Ahora agárrate las dos barras, el pie izquierdo y el pie derecho. Me falta conectarte el pie izquierdo, ¿vale? Posa el pie derecho, quita ahí. No mueva los pies, que estoy con las manos en medio. A ver si me vas a morder un dedo. Y además tengo un dedo ya con premio, así que si le vuelves a dar premio, me va a quedar muy resentido. Bueno, ahora levantas este pie al aire un momentito. Vale, lo vuelves a usar. Vale, goma colgando, lo notas, ¿no? Las manos a la altura de las caderas, de fuera para adentro. ¿Lo tienes? Mira para acá, te tomo una fotito, sonríe, intenta sonreír, intenta parecer feliz, ¿vale? Que esto al fin y al cabo es propaganda. Todo está ok, ¿Guillard? Vale. Monse, con confianza saltas largo para adelante, ¿vale? Vamos allá. 3, 2, 1, Monche. Tienes que fiarte y lanzarte, ¿vale? Miedo vas a pasar aquí arriba. Cuanto antes saltes, antes pasará el miedo. Todo está ok. Vamos allá. 3, 2, 1, Monche. Vamos. Hemos hecho dos cuentas atrás. Te queda la última. Si no saltas, te quedas sin salto. Monche, fíate y salta para adelante, con la cabeza por delante, ¿vale? Vamos allá. Última cuenta atrás. 3, 2, 1, Monche. 3, 2, 1, Monche. Ahora no se ve la sombra. La proyección de la sombra en el monte. Bueno, ha gastado sus tres cuentas atrás esta chica. Pero lo ha hecho, ¿eh? Lo ha hecho. Sí, sí, claro que vale. Claro que vale. Ha faltado a la vencida, ¿eh? Lo había pagado, pero... Lo había dicho. Además, cuando te dice... Que pierde la pasta... Porque vas a necesitar y... Yo. No. Lo ha hecho. ... Pero...